hola youtube bienvenidos al mundo de camila hoy les tengo un vídeo muy especial les voy a enseñar cómo usar un pantalón en tres looks diferentes este look lo puedes usar para irte de viaje vas a empezar poniéndote unos leggings negros un t-shirt negro una chaqueta estilo bomber y vas a usar unas zapatillas como estas negras también y así vas a estar completa siempre recuerda llevar un bolso grande para tu segundo look este va a ser más relajado vas a usar siempre tu legging negro una chaqueta de jean grande un t-shirt más bien sueltecito y unas zapatillas bajas acompáñalo de una cartera pequeña para este look que es más elegante vas a usar como siempre tu pantalón negro clásico legging unos tacones bien altos y una blusa bien vaporosa acompáñalo de una pequeña cartera gracias por mirar este vídeo y si te gustó regálame un like los links de estos productos estarán aquí abajo no olvides suscribirte a mi canal